El día de hoy veremos un tema muy importante, conocido como mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es muy importante porque se utiliza para solucionar ecuaciones, resolver fracciones, simplificar fracciones, prácticamente en la mayoría de las operaciones básicas. Y es muy esencial para resolver problemas prácticos, sobre todo a la hora de simplificar expresiones. Bueno, para encontrar el mínimo común múltiplo existen varios métodos. Algunos son un poco laboriosos, otros son mucho más sencillos. Primero vamos a definir qué cosa es un múltiplo. Un múltiplo es un número que contiene a otros un número exacto de veces. En este caso tenemos como ejemplos tres números, 30, 15 y 60. Y para encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números, simplemente tenemos que fijarnos en el número mayor, en este caso el 60, y verificar si el 60 contiene al resto de los números. En este caso 60 entre 30 será 2, 60 entre 15 es 4. En este caso vemos que 60 contiene al resto de los números. Entonces 60 es nuestro mínimo común múltiplo. Podemos abreviarlo así para no escribir todas esas letras. Este método es importante, pero ¿qué pasa cuando no podemos ocupar este método? Por ejemplo, 108 dividido entre 32 va a ser igual a 3.3. En este caso no lo divide exactamente. El 108 no contiene 32 exactamente. Para esta ocasión tenemos que escribir nuestros números en este formato. Vamos a hacer una tabla y en esta tabla vamos a anotar todos los cocientes de dividir todos los números entre el conjunto de los números primos. Entre 5, 7 y en todos ellos. Primero vamos a empezar con el 2. Siempre podemos comenzar con el número primo menor para así llevar un orden en nuestra tabla. Esta no es una regla establecida. A veces tenemos que comenzar con el 3 porque no va a haber números que sean divisibles por el 2. En este caso el 32 tiene mitad. Se puede dividir entre 2. En este caso va a ser 16. 48 también tiene mitad. En este caso va a ser 24. 108 también tiene mitad. En este caso va a ser 54. Y otra vez por 2. Este método lo vamos a ocupar. Lo vamos a dividir entre 2 hasta que ya no haya números que se puedan dividir entre él. En este caso 16 entre 2 será 8. 24 entre 2 es 12. 54 entre 2 van a ser 27. Y otra vez entre 2. 8 tiene mitad. Es 4. 12 tiene mitad. Es 6. 27 no tiene mitad. Lo anoto. Lo anoto otra vez. Entonces volvemos otra vez con el 2. 4 tiene mitad. Es 2. 3 tiene... 6 tiene mitad. Es 3. 27 no tiene mitad. 2. Aquí se hace 1. 3 y 27. Ahora ya no podemos dividirlo entre 2 porque el 3 y el 27 no son divisibles. Entonces el 3 ahora. Aquí se hace 1. 3 entre 3 es 1. 27 entre 3 es 9. Otra vez por el 3. Aquí 1 y 1. 9 entre 3 es 3. Otra vez por el 3. 3 entre 3 es 1. Y terminamos cuando abajo se haga todo 1. De este lado, estos números, al tomarlos para multiplicarlos, multiplicarlos, nos tiene que dar el mínimo común múltiplo de estos números que están acá. Y lo anotamos. Y lo anotamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 2 va a estar elevado a la quinta potencia. Y el 3. 1, 2, 3. El 3 va a estar elevado a la tercera potencia. Y este producto va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Este producto nos da 864. Y podemos comprobar 864 entre 32 va a ser igual a 27. Y podemos comprobar otra vez con el otro número 864 entre 48. Y esto es igual a 18. Ahora para el otro número 864 entre 108. Y esto es igual a 8. Y con eso verificamos si nuestro número que acabamos de encontrar es el mínimo múltiplo. El número que contiene al resto de los números. Y esto, gracias por ver.